La sede, los participantes, el jurado y el público están listos para vivir el tercer festival de cine Piñas Informal. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, en coordinación con la Fundación Cultural Ocho y Medio, invita a ser parte de este gran festival del 22 al 26 de agosto. Películas para disfrutar en familia y presentaciones de producciones que competirán en el concurso de cortometrajes. Cuéntanos la historia que tú desees en tu cortometraje, con duración de 1 a 10 minutos. ¡Corran! ¿Qué esperas? Participa con tu grupo de amigos o solo. Bases e inscripciones en el Departamento de Desarrollo Humano y Cultura del municipio. Recuerda, los cortos se pueden entregar hasta el día 13 de agosto. En esta tercera edición, contaremos con especialistas y gente involucrada con el cine. Comparte esta gran pasión por la actuación y llévate premios económicos, reconocimientos y placas. Te esperamos del 22 al 26 de agosto, en el Parque Central y Salón de la Ciudad. Más información, encuéntranos en Facebook, como Piñas Informal. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, caminando firmes por el cambio.